de la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Al día de hoy llevamos 153 días de ejecución y restan 733 días. Como ustedes saben, la obra inició el 17 de octubre del año pasado y tenemos fecha de culminación el 21 de marzo del 2022. Se lleva un avance físico del 7.37 por ciento conforme al programa general de la obra. Los trabajos de construcción se desarrollan conforme lo programado y sin contratiempos. Se elabora actualmente en tres turnos de trabajo. A la fecha se han ejercido más de dos mil 839 millones de pesos que están distribuidos en los siguientes rubros, cerca de un 20 por ciento por concepto de pago de salarios. Y aquí quiero aclarar que la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido muy meticulosa en pagar todas las prestaciones que corresponden por ley a los trabajadores. De esta manera se han cubierto cuotas obreros patronales al Seguro Social por más de 46 millones de pesos. Se han pagado al sistema de ahorro para el retiro casi 18 millones de pesos. Se han depositado en las cuentas del Infonavit más de 16 millones de pesos y se han retornado a la federación por concepto de impuestos sobre la renta alrededor de 75 millones de pesos. Por concepto de compra de materiales llevamos un 60 por ciento de ejercicio de recursos que corresponde a casi mil 692 millones de pesos. También tenemos una gran cantidad de maquinaria y vehículos que representan el 13.49 por ciento del gasto realizado, más un 6 por ciento de otros gastos generales. Es importante señalarles que normalmente en una obra civil, en una obra de construcción, el 30 por ciento corresponde a la mano de obra. En este caso, si se fijan, la mano de obra se baja al 20 por ciento porque tenemos una grande cantidad de medios mecánicos de operación en el proyecto. La siguiente, por favor.